Don Cristian Medina Kirsten ¿Juráis por Dios Nuestro Señor Y por estos santos evangelios Que en el ejercicio de vuestro ministerio ¿Guardaréis la constitución y las leyes De la república? Te juro Si así lo hicieres Dios os ayude y si no os lo demanda Bien, muchas felicidades Cristian, mucho éxito en sus funciones Muy contento de ingresar A la jurisdicción de Atacama En la cual he sido muy bien recibido Tanto por ministros como por jueces A quienes tengo La esperanza de conocer pronto Luego una vez pasada Esta situación de emergencia Daré lo mejor de mí En mi nueva calidad de juez de garantía Aplicaré Todos mis conocimientos y experiencias En el cumplimiento de dicha tarea Y espero ser un real aporte A la zona Tanto a nivel profesional como personal Tanto a nivel profesional como personal Voz dar una influencia de tu